Y hoy nos hemos trasladado a las afueras de la Escuela Básica Estado Miranda, recargando esas filas a los más consentidos de la casa. Nos encontramos en el municipio de Independencia, específicamente en Capacho Independencia, activando a todos los pequeñitos gracias a esta actividad de NET1, la empresa de cable tan importante que a todos nos deleita con su excelente programación. Esta actividad que es para recrear, llevar a los pequeños de la casa un buen fin de semana. Pero no solamente eso, porque estamos observando que hasta las personas de la tercera edad hacen parte de esta bonita labor. Por supuesto, haciendo que nuestra vida se haga al mayor disfrute. En este momento estamos observando una de las actividades planificadas por NET1, bailando, disfrutando entonces de este buen fin de semana, terminando un mayo característico, haciendo parte entonces del mes de las madres y seguimos nosotros disfrutando. Allí vemos bastantes madres, bastantes personas de este pueblo tan importante del estado de Táchira, como lo es Capacho Independencia, todos bailando, disfrutando y haciendo parte de este sábado especial. Invitando también a todas las personas que se conecten con nosotros a las redes sociales, arroba PontePilas TV, porque nosotros hemos salido una vez más de Escape en las Calles. Nosotros continuamos con más de Escape en las Calles. Por supuesto, a mi lado tenemos a una de las personas que ha dado este granito de arena tan importante. Él es el señor Gerson Rey, gerente general de NET1 Táchira. Cuéntenos acerca de esta iniciativa. ¿Cuáles fueron los motivos más importantes para realizarla? Bueno, mira, la iniciativa comenzó el año pasado, cuando hicimos la parte del hospital central del piso 9, hicimos toda la parte oncológica pediátrica, y de ahí dijimos, bueno, NET1, como empresa así, que tiene responsabilidad en el estado, decidimos trasladarlo a otro municipio. Hoy nos tocó a Capacho Independencia, jornadas médicas asistenciales, bailoterapia y otras cosas. La idea es compartirlo con las comunidades, sí, integrarnos un poco más. Entonces, eso es lo que dice NET1, ¿no? A parte de con el servicio, no, vamos con las comunidades, vamos a integrarnos, vamos a llamar a las familias, vamos a en verdad a hacer todo, vamos a reír un poco. Esa es la idea, llevemos alegría. Entonces, uno es lo que hace eso, en familia, eso es lo que hacemos aquí. Son las labores que vale la pena realizar, entonces, en los diferentes municipios de San Cristóbal, y por supuesto, nosotros activando a todas las personas, porque Ponte Pilas activó hasta el municipio Capacho Independencia. Qué bonito, entonces, vamos a seguir realizándolo, cuéntenos acerca de otros municipios en los que vayamos a visitar. Próximo, tenemos libertad, vamos a ir a Cárdenas. En la medida que podamos hacerlo, NET1 va a seguir avanzando. Por supuesto, como te digo, NET1, como ves aquí en el mercado, sí, en telecomunicaciones, televisión por cable, telefonía e internet. Entonces, cada día seguimos expandiéndonos la parte digital. Vamos a llegar a todos esos sitios, de verdad, compartir con las comunidades, que se integren con nosotros, que nos apoyen, que lleguen llegando salud, un poquito de alegría. Entonces, y gracias a ustedes, da por darnos ese apoyo y respaldo, y lo queremos ver en cada evento, porque hay imponencia que se difunta para que llegue el mensaje, ¿sí? Aquí no hay nada, tinte político, aquí lo que es familia, comunidad, trabajando por ellos. Eso es lo que viene de NET1, que todos nos integremos. Gracias, señor Gerson, por esta entrevista el día de hoy. Nos alegra mucho tenerlo a ustedes y que se pongan las pilas toda la empresa de NET1, porque además de brindarle entretenimiento a sus casas, hoy lo trae entonces directamente en Capacho. Gracias a todos ustedes. Nosotros continuamos de escape en la calle. Nosotros continuamos y en este momento tengo a mi lado al señor alcalde, Jorge Galeano, del Capacho Independencia. Ahora, cuénteme, señor alcalde, ¿qué le hizo hacer a usted esta bonita labor? Porque tenemos a nuestro lado al futuro de Venezuela. ¿Cuál fue uno de esos motivos para realizar esta bonita labor? Bueno, fundamentalmente porque hay una excelente relación en esa idea de responsabilidad social empresarial entre las empresas que tienen propiamente actividad dentro de nuestro municipio y el gobierno municipal. Segundo, entendiendo que la recreación y el deporte es un derecho fundamental que tienen constitucionalmente todos los venezolanos y que es un derecho universal que también tienen todos los ciudadanos de este planeta. Y tercero, porque estamos aprovechando de celebrar en estos momentos los 139 años de haberse fundado San Pedro Independencia, capital del municipio Capacho Nuevo. Y en esta ocasión, con el apoyo de NET1 y de muchas otras empresas, hemos venido logrando activar toda la actividad deportiva. Hace unos días, hace ocho días exactamente, tuvimos la gran maratón de Capacho donde participaron 330 jóvenes de todas las categorías. Luego tuvimos una bailoterapia donde tuvimos más de 600 personas. Hicimos una actividad deportiva donde hemos logrado incorporar jóvenes en la práctica del voleibol, del fútbol, del futbolito, del ajedrez y de todas esas actividades deportivas. Entonces, esa actividad celebrativa de nuestra fundación, pero adicionalmente a eso, en este sitio donde hoy estamos, donde hace 115 años partió un coterráneo nuestro, Cipriano Castro, en busca de incorporar la provincia a la vida republicana, aquí también hoy estamos tratando de rememorar, de recordar esa gesta restauradora, esa gesta de la revolución restauradora, de esos 60 hombres del Táchira que salieron e incorporaron al Táchira y a todos los demás que estaba la vida del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Y que hoy tenemos historia, deporte, recreación, baile y mucha diversión y cultura para todos los pequeños de la casa. Esos consentidos que hacen parte, entonces, de nuestra vida y que todos nosotros llevamos ese niño por dentro. ¿Se van a seguir realizando este tipo de labores acá en Capacho? Esa es la idea, necesitamos muchas, pero muchas, muchas actividades como esta. Este es el verdadero antígeno, esta es la verdadera prevención contra los grandes problemas que nos aquejan, contra el problema de la inseguridad, de la delincuencia, de las drogas, del ocio y de esas cantidades de enfermedades que el modernismo nos ha venido trayendo. Esta es la única solución que tenemos. Tenemos niños incorporados a la actividad deportiva, niños de cara al futuro, con sus padres también participando en este tipo de actividades que nos conecten con el deporte, con la cultura, con la historia, con la vida de los pueblos, pero de una manera sana. Y eso sí, siempre en paz. Entonces, usted va a ser el encargado de darle un mensaje a todos aquellos para que se pongan las pilas como nuestro programa. Eso es, una invitación a todos, a todos, pero absolutamente todos, quienes tienen siempre ese privilegio de tener la sintonía de Canal 21 y de este programa en particular, para que se conecten, para que lo vean, lo analicen y entiendan el extraordinario trabajo que estos jóvenes están haciendo en favor de nuestra juventud. Gracias, señor alcalde, por esta oportunidad. Y, por supuesto, ustedes allí ya supieron un poco de lo que realizamos en el estado de Táchira. Esto es Descapen las Calles. Y nosotros continuamos con todas las personas que han dado su granito de arena tan importante en esta bonita labor en Capache Independencia. A mi lado se encuentra el señor Olinto Morales del Instituto del Deporte. Cuéntenos acerca de esta labor, la participación que han hecho usted como Instituto del Deporte. Bueno, un agradecimiento a TVST por la oportunidad que le brinda al deporte del municipio Capacho Nuevo, Capital Independencia. Venimos trabajando desde el mes de enero, cuando la nueva administración recibe, dándole prioridad al deporte de desarrollo, al desarrollo de talentos deportivos en cada una de las tres parroquias que tenemos, con la sana intención de incorporar la mayor cantidad de personas tanto a la práctica deportiva como a las competencias. Y esta es la intención. Nos hemos casado con la idea de que podamos llevar la mayor cantidad de deportistas, incorporarlas a cada una de las disciplinas deportivas que hacen vida, tanto en nuestro municipio como en las asociaciones que es a nivel regional. ¿Esta es la primera labor que se realiza en Capacho en cuanto al deporte? ¿O ya hemos realizado varias en esta zona? En alianza con la empresa privada, esta es la primera labor que se está realizando, porque también se está incorporando dentro del área de la actividad física una actividad muy importante, que es la recreativa. Hemos incorporado y podemos observar hoy que hay la participación tanto de niños, de jóvenes y de personas de la tercera edad. Esto es para nuestro municipio de especial atención, porque es una actividad que poco se está desarrollando en los municipios y con la incorporación de todo este grupo de personas, pues se está también haciendo una labor muy importante, porque como podemos observar hay bastante actividad física. Y por parte no solamente, como usted lo mencionaba, de los niños, sino vemos la tercera edad aquí compartiendo y haciendo el deporte que es tan sano y saludable para todos nosotros. ¿Se vienen más actividades entonces en Capacho Nuevo? Sí, miren, yo quiero aprovechar la oportunidad porque el próximo día miércoles 28 tenemos un evento que es a nivel mundial, es el Día del Desafío. Todos los municipios y en algunas otras partes del mundo los llaman Intendencia, pero ese día en todo nuestro globo terráqueo se va a celebrar el Día del Desafío que consiste en hacer una parada, una parada a lo cotidiano, a las actividades diarias y disfrutar de 15 minutos de actividad física de cualquier manera, en la oficina, en el trabajo, en el sitio donde se esté parar y hacer 15 minutos con el propósito de incentivar y de concienciar a todas aquellas personas sedentarias a que se van incorporando poco a poco y habituando a hacer y disfrutar de las actividades físicas. Bueno, ya lo escucharon ustedes mismos por el señor Olinto Morante que hay que dejar entonces la rutina en este Día Internacional del Desafío ponerse las pilas en el deporte. Así es, así es. También queremos invitarlos porque tenemos la inauguración de un campeonato de fútbol sala el próximo sábado 31 en la cancha Padre Contreras y con esto estamos cerrando un ciclo de eventos deportivos que se están haciendo con motivo de estar celebrando los 139 años de la Fundación de San Pedro de Independencia. Bueno, gracias señor Olinto Morante por esta oportunidad brindada a las cámaras de TV721 y poniéndose las pilas entonces todas las personas en el deporte y por supuesto, de Escapen Las Calles. ¡Gracias!